¡Suscríbete al canal! Y acomodado funcionario de la tiranía de los hermanos Castro. Sin duda, nadie está seguro, por alto que sea su cargo, cuando se sirve a tiranos. Hace nueve años, escribí lo siguiente. El néctar es sólo para los dioses. Como omnipotente Zeus, desde su Olimpo, lo acaba de repetir en un artículo que, de no haberlo escrito, un dios a su autor le hubiesen puesto una buena camisa de fuerza. La miel del poder es sólo para las divinidades. Hay de los mortales que ambicionen disfrutarla. Con tantas lecciones que les ha dado, y no acaban de comprender que los dioses, dioses son. Y los mandarines, sólo mandarines. Se olvidaron de aquel que cometió el grave error de creer que en verdad era presidente. No se acuerdan de la historia del comandante que tuvo la osadía de renunciar porque no le gustaba el comunismo. Olvidaron al más popular de los comandantes, a quien desapareció dejando menos rastro que Matías Pérez. Se apagó en sus mentes el eco de los disparos que pusieron fin a los días del general que olvidó que con el César no se juega. No recuerdan lo que le pasó a aquel que decían era partidario de la perestroica. Se olvidaron ya del pequeño canciller que se creyó Carlos Mauricio de Talleyrand. No se acuerdan de Robinson, no cruzó el que quedó solo en una isla, sino el que terminó en prisión por no corregir a tiempo su prepotencia y altanería, que como el néctar son prerrogativas de los dioses. ¿O es que no acaban de darse cuenta que cuando los dioses deciden castigar a un mortal no les interesa el alto grado de guataquería a que pueda haber llegado? Los dioses divinos son y nunca se equivocan. Se equivocan los mortales que pretenden imitarlos. Se equivocan los impuros que aún fingen adorarlos. Esto lo escribí refiriéndome a la situación penosa de Carlos Laje, Felipe Pérez Roque y los demás defenestrados en esa ocasión. En vez de llenarse de coraje, en vez de llenarse de valor y haber enfrentado a Raúl Castro como hombres, terminaron asumiendo la postura de los cobardes. Gracias. Gracias. Gracias.